Lamentablemente hoy 25 de marzo del 2023, tristemente falleció el reconocido capocómico Tristán, a sus 86 años de edad en la ciudad de Córdoba en donde se encontraba internado por una neumonía bilateral. El destacado actor permanecía en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende desde el pasado 10 de marzo, donde se encontraba con asistencia de un respirador artificial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, este sábado al mediodía Tristán ya no aguantó más y tristemente falleció a sus 86 años de edad. El estado de salud de Antonio Díaz Ocampo, el cual era su verdadero nombre, había decaído en diciembre de 2019 como consecuencia de una fractura de cadera, lesión la cual le impidió volver a caminar. Meses después, el capocómico contrajo coronavirus y a comienzos de 2021 sufrió una descompensación. Así, debido a ese complicado cuadro general, el artista residía en este centro de rehabilitación en Córdoba hasta el día de hoy. Pese a su muerte, su gran legado artístico permanecerá en el recuerdo de miles de espectadores que disfrutaron de sus protagónicos en cine, televisión y teatro en obras como Camarero Nocturno en Mar del Plata, Enfermero de Día, Camarero de Noche, Las Minas de Salomón Rey, Mingo y Aníbal en la Mansión Embrujada, Polémica en el Bar e Historia de un Clan. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, que descanse en paz Tristán.